A veces pienso que uno no es uno, ¿viste? Que ya no es uno. Como que, en realidad uno no cambia tanto, pero muchas cosas de las que hice en el pasado parecería que los hubiera hecho otro ya a esta altura. Video realizado en colaboración con el blog Historias en Estéreo. Hola amigos de Besanan Estudio, ¿cómo están? Bueno, decidimos renovar el video de simbología de fuerza natural, uno de los videos más importantes del canal, con mayor cantidad de vistas, por dos razones. Por un lado, queríamos que lo puedan ver los nuevos suscriptores del canal. Por el otro, queríamos que la gente que ya lo vio pudiera disfrutarlo en 4K, cosa que no era posible en ese momento que habíamos realizado este video. Además, vamos a sumarle algunos datos más que son importantes y que en el video original no estaban. Aquel video cuenta con más de un año y fue en un momento donde la cantidad de suscriptores todavía no llegaba ni a mil. Así que bueno, vamos por eso. Yo tengo acá la edición en vinilo, como también la edición en CD. Para empezar, tengo que decir que el diseño de tapa de Fuerza Natural fue pensado para vinilo y después adaptado al formato CD. Por lo tanto, ¿qué era lo que Gustavo quería lograr con el diseño de Fuerza Natural? Crear un homenaje a Hypnosis, que era la compañía que hizo las tapas de los más importantes discos del rock progresivo de los 70, como por ejemplo las tapas de Pink Floyd. Y lo primero que me llamó la atención cuando vi la tapa del disco fue al jinete enmascarado volando sobre la ciudad de París. Es que de un lado de la tapa estaba el jinete y del otro lado la misma foto que no lo contenía. ¿Qué pasa? Cuando yo veo la foto sin el jinete enmascarado, una de las cosas en las cuales recalo es en esta especie de nube con forma de nave. Y me remite automáticamente a la letra de Fuerza Natural. Ese es el inicio del viaje de símbolos, significados y esoterismo de este gran álbum de Gustavo Cerati, solista. Comparando con el diseño del vinilo, el CD respeta ese parámetro, que es por un lado la tapa con el jinete enmascarado y en el fondo la ciudad sin el jinete, pero siendo la misma foto. Otra cosa que se respeta en ambos casos es que el centro del diseño tiene todo este conglomerado de simbología que ya vamos a ver en la segunda parte del video qué es lo que quiere decir uno por uno cada uno de estos símbolos. Así se ve en el vinilo, en tamaño vinilo. Y lo que podemos apreciar ya al abrir el vinilo es que tenemos una tapa gayfall, o sea una tapa doble, donde en cada parte de la tapa podés guardar uno de los vinilos. Ya que Fuerza Natural en esta edición es doble. ¿Por qué el CD es simple y el vinilo es doble? Bueno, porque si nosotros quisiéramos meter toda la cantidad de música, los minutos de música que hay en un CD adentro de un solo vinilo, lo que haríamos es achicar el ancho de los surcos y perder parte de las frecuencias graves. Y como Gustavo era un tipo muy meticuloso, tanto con el diseño, con el concepto, como con el audio, de ninguna manera iba a permitir que se perdieran parte de las frecuencias graves que estaban en la mezcla original de Fuerza Natural. Entonces, para no ir en detrimento del audio, Gustavo hizo que se creara un vinilo doble. Es muy común escuchar entre las personas que coleccionamos vinilos, acerca de los vinilos de 180 gramos, o sea de los discos que pesan 180 gramos. Esto quiere decir que el vinilo tiene un grosor y un peso que es mucho mayor al de un vinilo barato o a un vinilo de mala calidad. Bueno, yo pesé los vinilos de Fuerza Natural con una balanza digital y pude ver que cada uno de los vinilos pesa 200 gramos. Hay un mito que dice que los vinilos de 180 gramos para arriba, con su peso, hacen forzar el motor de las bandejas giradiscos a realentar el funcionamiento del motor y bajar la afinación de los temas. O sea que te quedan los temas como más lentos, con una afinación más baja. Sin embargo, yo puse los discos a sonar a la par del CD y pude comprobar que el peso de estos discos no alteraban la velocidad de la bandeja, con lo cual tanto el vinilo como el CD están perfectamente en el mismo tono. No hay ninguna disparidad tonal entre uno y el otro. Lo que sí puede notar es que el CD suena mucho más comprimido y el vinilo suena mucho más dinámico. Tiene mucho mayor rango dinámico. Por un lado tenemos el vinilo A1 y el lado A2. Y por el otro tenemos el vinilo B1 y el lado B2. En los sobres internos que contienen cada uno de los vinilos, vamos a ver que en el disco A el sobre interno tiene a Gustavo Cerati enmascarado con un Gustavo adentro reflejado. ¿Qué es lo que significa esto? O por lo menos, ¿qué es lo que yo entiendo de esto? Acá estamos viendo un Gustavo Cerati con la máscara del jinete enmascarado, con la mano en la cien, como teniendo una especie de visión, que podría ser, por ejemplo, la iluminación y el conocimiento adquirido, o podría ser una especie de visión hacia el futuro. En cambio, en el antifaz vemos un Gustavo todavía no iniciado en las artes de la Gnosis, en las artes del conocimiento y de la alquimia, que es lo que vamos a ver a continuación en la segunda parte. Del otro lado, del mismo sobre, vemos algo muy relacionado con lo que vimos adelante. Vemos el ojo de Gustavo con una constelación adentro. ¿Qué quiere decir esto, desde mi punto de vista? Es la visión, el hecho de conocer, el hecho de estar iluminado. Y los planetas, o la constelación interna, también de la astrología, que es parte del conocimiento alquímico, que era otro de los conocimientos que a Gustavo le interesaba muchísimo. En cambio, en el sobre interno del disco 2, vemos la foto de Gustavo iluminada por un puntero láser, tomada por Nora Lezano. Y del otro lado, completamente en composé a nivel conceptual, tenemos la foto de una mujer, que es la recreación de una de las escenas de la primera película de Man Ray, el fotógrafo surrealista, que se llama El retorno a la razón. Y es del año 1923. La técnica que vemos en la mujer en la película se llama Rayograma. Gustavo tenía la sensación de no ser un gran letrista, cosa con la que yo discrepo absolutamente, porque para mí me pareció siempre un letrista maravilloso. Pero bueno, teniendo en cuenta esto que él creía que pasaba, convocó para su ayuda, entre otros, a Richard Coleman y también a su hijo Benito Cerati. Richard contó que cuando habló con Gustavo acerca de qué quería en las letras de Fuerza Natural, le contó que él lo que quería hacer era un disco con inclinaciones progresivas, como por ejemplo los discos, como ya dijimos, de Pink Floyd, Yes, King Crimson, etc. Bueno, de ahí que viene toda la temática de la magia, la alquimia y las fuerzas naturales. Por otra parte, Benito contó que el tema Fuerza Natural originalmente se llamaba Fiesta y que en base a una escena de la película Special o Especial del año 2006, donde un tipo común y silvestre se cree un superhéroe, hablaba que la diferencia entre una persona normal y un superhéroe estaba basado en el manejo de las fuerzas de la naturaleza. De ahí sale el título del tema y del álbum Fuerza Natural. El diseñador de la tapa del álbum, de toda esta maravillosa obra, es Roy García. A él es a quien Gustavo le encargó definir toda la simbología y lo que él quería que se viera dentro del arte de etapa de Fuerza Natural. Por lo tanto, habiendo ya hecho el unboxing de los formatos de Fuerza Natural, vamos a pasar a la segunda parte del video donde explico símbolo por símbolo el significado de los mismos. La trascendencia astral de Gustavo Cerati, de semejante artista, hace que cuando lo busco no hay sitio en donde no esté. Ahora vamos a hablar de la simbología que está en la tapa del vinilo, mejor dicho, en la parte interior del sobre. Fuerza Natural es un disco que está absolutamente ligado a la alquimia, a la magia. Y ahora vamos a ver cada uno de los símbolos lo que representa dentro de este tipo de corriente esotérica. El símbolo central del disco es el Sigilium Dei, el sello de Dios. Es un diagrama mágico compuesto por dos círculos, un pentagrama, dos heptágonos y un heptagrama. Y está marcado con el nombre de Dios y sus ángeles. Es un símbolo alquímico que permite al mago iniciado comunicarse con ángeles y arcángeles. Este sello se llama Ritual del Hexagrama. Es un ritual escrito por Alestic Crowley basándose en las técnicas de la orden hermética para desterrar o invocar las energías de los planetas o los signos zodiacales. Alestic Crowley es un mago inglés, un alquimista inglés contemporáneo que fue seguido, por ejemplo, por Jimmy Page, entre otros. De Athanore. En alquimia es un horno utilizado para proporcionar un calor constante para la combustión alquímica. Su combustión era lenta y prolongada. Se usa con carbón. Esto, además, está asociado al símbolo del Sol. Lo que me da como conclusión que quizás el Sol, con su constante calor, sea la fuente natural más cercana a un Athanore. El sello que estamos viendo en este momento es el símbolo del agua en alquimia. El agua en alquimia se representa con un triángulo con su vértice invertido y es uno de los cuatro elementos. Los cuatro elementos claramente son tierra, aire, fuego y agua. Este símbolo que estamos viendo en este momento es un símbolo más asociado a la masonería, que también está ligada a la alquimia. La letra G se relaciona mucho con la sigla Gadú, gran arquitecto del universo, o sea, Dios. También lo relacionan con la palabra God, Dios en inglés. Si seguimos las leyes del Kivalyum, tendríamos que tener en cuenta que las casualidades no existen. Todo es causa y efecto. La palabra Gustavo empieza con G. Este símbolo es escritura otomana, o sea, escritura turca, encontrada en la mezquita de Santa Sofía, que fue originalmente una basílica ortodoxa, luego fue una mezquita, luego fue un museo y hoy nuevamente es una mezquita. Dicho lugar está situado en Estambul, Turquía. Sofía, en latín, quiere decir conocimiento. Conocimiento en alquimia es iluminación, lo que da por resultado que Santa Sofía quiere decir Santa Sabiduría. Esto nos lleva directamente al siguiente símbolo, la luna y la estrella. Simbología que está representada también en la bandera turca. La bandera turca está en el estudio unísono, en el control room. La leyenda cuenta que los soldados, luego de la batalla, veían reflejada en la sangre que se situaba en la tierra, la luna y las estrellas en la noche. Por eso tiene sus elementos la bandera. Esto nos lleva directamente a otro de los símbolos. Luego de sacarle una foto y observarla bastante aumentada, me di cuenta que este símbolo, en realidad era un círculo rojo con una foto de la sangre, de los componentes o elementos de la sangre. Glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, nadando adentro del plasma. Pero al pasarla a blanco y negro, era muy difícil de identificar. Entonces lo que hice fue lo siguiente, para que ustedes puedan apreciarlo, como le devolví el color con Photoshop a la foto, podemos apreciar bien los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. De esta manera no queda ninguna duda de qué se trataba ese símbolo. Este sello tiene una N en el medio, dice masa confusa, de quinta esencia y también gnosis. En la tradición alquimista, la quinta esencia era el extracto corpóreo de alguna sustancia obtenida mediante el análisis alquímico que separaba el elemento dominante de los otros elementos que formaban dicha sustancia. O sea, obtenía la esencia de esa sustancia. Gnosis quiere decir sabiduría, conocimiento. Para obtener la quinta esencia, deberíamos también tener la sabiduría para poder hacerlo, la gnosis, y a su vez también nos quedaría esa masa confusa de elementos que la componían separadamente. En el medio hay una N. Deduzco que esa N es el punto cardinal norte. O sea, que el norte de la alquimia, o el objetivo de la alquimia, era encontrar la quinta esencia de las sustancias. Para mí, el personaje del jinete enmascarado representa a Hermes Trimegisto. O sea, Hermes el tres veces grande. Que era un alquimista egipcio que escribió el Kivalion, que es un tratado de alquimia, uno de los más conocidos, digamos, y que aún en la actualidad se consigue, que tiene siete leyes básicas. Uno, mentalismo. Todo el universo es mental. Esto significa que cualquier cosa, antes de ser creada, primero es una idea, dentro de la propia mente. Y solo podemos crear aquello que primero hayamos imaginado. Dos, correspondencia. Como es adentro, es afuera. También conocida como la ley del espejo. Esto quiere decir que lo que observás como realidad en el exterior es solo lo que vos creés que la realidad es. Tres, vibración. Todo se encuentra en constante movimiento. Algo que sabemos, pero detestamos. ¿Por qué? Debido a que si sentimos que encontramos nuestro lugar, una pareja, un trabajo, algo que sentimos estable, no queremos que se mueva. Cuatro, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo lo que entregás lo recibís en igual medida. No siempre en el momento que esperás, ni de la misma persona o en la misma forma. Pero todo lo que hagas vuelve con la misma energía. Cinco, polaridad. Todo tiene su par de opuestos. Arriba, abajo. Adentro, afuera. Femenino, masculino. En la creación todo tiene su opuesto dual. Seis, ritmo. Todo en el universo es compensado y tiene un ritmo. Así como cuando la luna se acerca a la tierra afecta sus aguas, cada movimiento que cada elemento en la creación produce es compensado por el movimiento contrario que le permite al universo mantener su equilibrio. Siete, generación. Cuando creás algo, por ejemplo, un hijo, tu creación se vuelve ahora tu maestra para cerrar el ciclo completo de la evolución. El creador tiene que tener la humildad de poder aprender de su propia creación porque allí se encuentra a través del espejo la capacidad de conocerse y trascenderse. La supuesta película de fuerza natural que se iba a componer de seis o siete videos según había dicho Gustavo para mí venían a representar el viaje de Gustavo hacia el conocimiento, hacia la iluminación como alquimista iniciado. ¿De dónde deduzco esto? El primer video es de Yavu donde se ve a él iniciando ese viaje. El segundo video que llegamos a ver fue Rapto. En Rapto lo que vemos es que a él le roban una caja que cuando es recuperada por Gonzalo Córdoba personificando a un policía la caja se ilumina y Gonzalo Córdoba la suelta porque quizás Gonzalo Córdoba representa un personaje que no estaba preparado para recibir ese conocimiento. Justamente ¿de dónde deduzco esto? Que la caja se ilumina y el conocimiento en alquimia es iluminación. De esa manera vemos que entra este personaje que para mí representa a Hermes Trimegisto recupera el conocimiento y se lo devuelve a quien estaba realizando el viaje a su futuro iniciado Gustavo Cerati. También de alguna forma me parece que como el personaje del enmascarado libera a Cerati del baúl del auto lo que está representando ahí es una frase que muchos conocemos el conocimiento te libera el conocimiento es libertad es poder elegir. Por último vemos tres números en el diagrama interno de la tapa. El primero es el 5 en la canción numeral Gustavo nos cuenta que 5 es estrellas en la segunda estrofa nos dice 5 es la magia 11 11 es el número del cumpleaños de Gustavo 11 de agosto por eso él nos canta en la canción 11 cumpleaños era alguien bastante interesado en la astrología y aparte obviamente su nacimiento su cumpleaños es el punto de partida del viaje y por último encontramos el 13 él nos dice 13 no existe la suerte este es uno de los puntos fundamentales del Kivalyong es el punto que habla de causa y efecto o sea no existe la suerte todo está dado por algo yo realizo una acción y luego recibo un efecto de esa acción por lo tanto 13 paré de contar